Hola, 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 si me escuchan, escríbanme. Hola Diana, ¿cómo estás? Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Hola, hola, recuerden que me pueden ver en unos minutos más en el programa de Netas Divinas por un cable de Televisa a partir de las 8 de la noche. Detienen a Diana Vallardo por el presunto homicidio de Francisco Marroquín. Este jueves a las 11.40 horas en Ciudad de México, elementos de la Coordinación de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo cumplieron la Orden de Aprehensión 183-2020 contra Diana Laura Marroquín Vallardo por el delito de homicidio doloso calificado en agravio de José Francisco Marroquín Sosa. Informaron fuentes policíacas de la entidad. De acuerdo con los primeros reportes, el aseguramiento de Marroquín Vallardo se consumó en Avenida Universidad 2014, en la Alcaldía de Coyoacán. Posteriormente fue trasladada al Centro de Readaptación Social Cerezo-Tulancingo. Aunque corre la versión de que también fue detenida la hermana de la ex candidata del Partido del Trabajo, PT, a la Diputación Federal. Dicha información no ha sido confirmada. Recordemos que fue el pasado 28 de junio, un grupo armado acabó con la existencia del político y empresario Francisco Marroquín Sosa, en la colonia dina habitacional del municipio de Santiago Tulantepec. Marroquín Sosa era primo de Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En febrero pasado, Gerardo Sosa Gravioto, hijo de Sosa Castelán, también fue ultimado a balazos. El empresario asesinado era tío de Marroquín Vallardo. Además, fue un político hidalguense que militaba en el Partido Revolucionario Institucional. Como sabemos, Diana se ha dado a conocer en la política como una persona con convicción, luchador inalcanzable por las igualdades, reacia a la manipulación de los políticos y gobiernos de Hidalgo y México. Al menos, eso se puede leer en la descripción de su biografía de su perfil en Facebook. Una mujer que en más de una ocasión se le ha visto luchando por nobles causas, oponiéndose a lo que no le parece justo y apoyando a la gente que lo necesite a través de su cuenta oficial. ¿Ya estás suscrito al canal? ¡Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos! ¡Trabajamos para ti con amor! ¡El equipo de Me Gusta, pues! ¡Gracias!